Vamos a hablar de Newell's que sumó un punto muy poco para lo que se esperaba Ojo, era un rival muy complicado en la previa, decía Bernabello Es una buena medida para saber cómo estamos Bueno, San Lorenzo fue superior, sobre todo en el segundo tiempo A un Newell's que no entendió el partido Su entrenador no lo entendió, por sobre todo con los cambios que hizo Y porque daba la sensación en algún momento Que Newell's como que jugaba de visitante, tenía 40.000 almas que lo apoyaban Pero el esquema era muy cauteloso, poco audaz Era como que empatemos, ¿no? Bueno, lo dijo el propio Gallego En otra oportunidad dice, estos partidos los perdíamos Conformándose indudablemente con la igualdad Newell's tiene 19 puntos Pudo haber cosechado dos más Acá está el golazo de Ponce ¿Cómo le pega? 18 años recién cumplidos ¡Qué futuro! Bueno, y decía yo, ¿no? Newell pierde la chance de quedar con 21 unidades Todavía está la posibilidad de que le den a través de los escritorios en la AFA Los tres puntos que perdió en tercional Esto se definiría el jueves Es decir que pudo haber sumado 24, ojo Hay que esperar lo del jueves, también puede salir en contra, ¿no? Esto ya salió en contra Porque Newell's esperaba sumar de a tres en la previa Ojo, se sabía que era un rival muy complicado Más allá de las dos bajas que tenía Encontró rápido el empate San Lorenzo Y de ahí en más Digamos Los primeros 14 minutos Fueron parejos De ahí en más El mejor, el que tuvo la idea más clara para atacar Fue San Lorenzo Que dispuso de las mejores acciones Siempre muy bien ubicado No así Sus compañeros Sus defensores Y después El trabajo de Bigliano Que dejó mucho que desear Sobre todo porque No le cobró un claro penal a Newell's No este Acá no hay infracción de Caruso sobre Víctor López Sino en una Sobre el final del propio Maxi Rodríguez Una buena combinación No termina lejos el remate de Maxi Pero quisimos ponerlo en el compacto Porque fue la única jugada combinada que hizo Newell's Después fue esto Newell's Ir a trabar, a meter Digamos Eso no faltó El sacrificio de la entrega Pero muy poco fútbol Penal, eh De Yepes Síganlo a Yepes Ahí lo toca Clarito, clarito, clarito Claro Después el Tolo Gallego Que se enoja con Yepes Le dice Dos penales no nos dieron Dice Anda, anda Tomatela Le dice el Tolo A Yepes Que quería que le saquen amarilla a Maxi Rodríguez Ojo A Maxi le están pasando factura Muchas veces se ha tirado Y no eran penales Y se lo daban a Newell's Los árbitros lo comenzaron a entender el juego de Maxi Lo comenzaron a conocer Y ahora penales que son no se lo sancionan Por lo que pasaba anteriormente Cauterucho Tuvo varias oportunidades Importantes en el segundo tiempo Virtud del delantero Muy floja la defensa de Newell's Miren como lo sacan A los defensores de Newell's Con que facilidad Lo sacan con el cuerpo Los contrincantes Los otros jugadores Otra vez Cauterucho Tuvo varias chances Lo de Newell's Newell's espera que aparezca Maxi Maxi dependiente Maxi no está pasando un gran momento El Tata Viendo a Newell's Ese es el hijo El que está Delante del Tata Gerardo también Martino Igual me dice Marta Muy muy parecido Bueno llega otra tapada espectacular Doble tapada de Ustari Y Si ya era malo el resultado para Newell's Era malo el andar en el juego La expulsión de Mateo Complica el futuro El próximo partido Porque es un Jugador fundamental en el equipo Después las últimas dos Fueron aproximaciones De Newell's Esta como Miren como se sorprende el tolo gallego Porque parece una pelota perdida La gana Villalba Y justo cierra San Lorenzo Partido que En definitiva Le sirve un poco más a San Lorenzo Porque es visitante Pero tampoco le cerró demasiado Al equipo de Bausa Porque Al ganar central Y al ganar Belgrano Lo superaron En la tabla de posiciones No nos olvidemos que Al comenzar esta fecha Estaba San Lorenzo Por encima De estos dos clubes Del interior Newell's que Insistimos Ahora tiene que prepararse Para jugar El viernes Estará abriendo la fecha Newell's A las 6 de la tarde Ante Argentinos Juniors En la paternal Sin Mateo Escuchamos declaraciones Del tolo gallego Y de Horacio Orzán Es raro Que te hagan un gol Enseguida Y Que se yo Fue una jugada rara Fue una jugada rara Y Y ya pasó Ya pasó Y lo que tenemos que mejorar Lo tenemos que mejorar En la semana Y la otra ¿Qué tan lejos está Este equipo De lo que pretendés? Y cuando no se puede Formar Dos fechas El mismo equipo Se hace difícil Pero muy difícil Y a mí me está pasando eso Este Bueno Ahora que Se podía Estar bien Tengo la expulsión De Mateo Y siempre uno Siempre dos Pero Me tengo que ir conforme Porque dejaron todo Y Un saludo especial A toda la gente De Newell Porque hoy Nos vino a ver Para ganar Y No le pudimos dar Ese regalo El empate Creo que Que nos vamos Un poco amargados Porque queríamos Ganar de local Veníamos De local Haciendo bien Buenos partidos Creo que nos empataron Muy rápido Nos pudimos sostener Por ahí Si sosteníamos Un poco mal La ventaja Que Que habíamos Hecho Por ahí Se nos acomodaba Un poco más Y lo podíamos mantener Pero bueno Ellos también salían Muy rápido de contra Y Y tuvieron creo Más ocasiones Que nosotros Lo trabajamos Bastante bien En el partido Pero Se nos escapó El local nuevamente Para cerrar El informe de Newell Decir que Hoy volvió ya Los entrenamientos New Soul Boys Pensando en el partido Del viernes Hoy ya No comenzaron A trabajar Con el resto Del plantel Están trabajando En forma diferenciada Nacho Escoco Y Fatori Y Fatori Es decir Que No llegarían Al partido Del día Viernes Y otro dato más En cuanto a New Soul Boys El tolo gallego Tendrá que Buscar una identidad De juego Porque ya no van Tres o cuatro fechas O cinco Van doce fechas Y no se sabe Realmente A qué juega New Soul Boys Continuamos Tres o cuatro fechas Tres o cuatro fechas Gracias.